Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, hoy continuamos con la serie de Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch Seguimos con el mundo 3, vamos a ver, porque según la guía deberíamos de llegar al nivel 4, prueba espinosa, lanzas altamantas Nivel de 4 estrellas de dificultad Manny Siris, esto está cerrado Prueba espinosa, vale, esta es, nivel 4 de dificultad Para este cuarto nivel del tercer mundo De las cascadas doradas Vamos a ver de qué va esto Del lanzasantamor, vale, vale Ese bicho está ahí escondido Vale Vale Al saltar lo vamos a propulsar Tenemos que matar a este Vale, primera moneda Vale, 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 vale Vamos a tener que ir pendientes De las cosas que podamos romper o que podamos propulsar Ay Joder Segunda moneda ahí Mierda Esto nos abre aquí Guardamos partida Vamos a ver si tuviéramos Vale, tenemos aquí Otro de estos Vale Tengo miedo Tengo miedo de dejarme algo Tengo miedo Ahí estamos Uf Justo Vale 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 Este bicho ya lo hemos visto El super lanzasaltamantas este Bichoso Vamos a ver Que no nos dejamos nada Joder Ahora sí Joder Hostia Hostias Me cago en la puta Vale Vale Ahí tenemos ya La semilla Bien Vale Moneditas Esto Vamos a ver Porque nos queda una moneda más A lo mejor esa no me la tiene que cargar Ese que ha saltado Eh Eh Vale Tercera moneda Bien Sencillo Sencillo Bien Bueno Pues No encuentro muy bien aquí El tema de los De las cuatro estrellas Yo bastante acojonado por el tema de los cuatro Las cuatro estrellas De disfrutar Pero yo creo que va un poco más acojonado por eso que por el nivel en sí No No tiene ningún sitio demasiado rápido ni ninguna cosa extraña Vale Vale La chapa de siempre Comprobamos que tenemos nuestro check Se nos ha abierto un pasatiempo que no vamos a hacer en la medida de lo posible Vamos a ver cuál es el siguiente nivel Prueba de Aris Iris En el cielo estrellado Que es esta Mundo 3 Nivel 5 Dificultad 3 Vamos a ver qué tal Hostias Hostias que esto te mata Pero es que empezamos ya aquí con Empezamos ya allí con la Con la semi Eh Me cago en la hostia No nos vamos a dejar la semilla ¿No? Joder Vamos a pasar ya Porque si no Vamos a dar la mierda Hostias Una estrella Moneda Moneda Eh No sé si No sé si esas Las tendré a coger enteras ¿O qué? Eh 10 segundos 7 Oh Moneda Vale Joder Pues nos hemos llevado Se nos lleva ya todo Las tres monedas Las tres monedas Y las dos semillas A lo mejor este nivel Tiene salida secreta Eso sí Desbloqueamos otra zona Otro reto Otro desafío Vamos a comprobarlo Pues no Lo tenemos al 100% Pues digo yo A lo mejor en la zona esa Que no hemos continuado Podría haber habido Podría haber habido Alguna serie secreta Pero no Gran prueba final Frenesí acelerado Vale Frenesí Frenesí Gran prueba final Vamos a ver si es esto Vamos a ver si es esta La gran prueba final La preferida Frenesí acelerado Vale Este sería El tercer nivel De este capítulo Tercer y último nivel De este capítulo Digamos muy pocos minutos Digamos 7 minutitos Sería el 3-6 Encontrar la meta Oculta Y la victoria La victoria será Oculta La victoria será Oculta Tiene cantores Con el ojo La prueba Ha sido así Esto va a ser De ir corriendo Todo el rato Entiendo Hijos de puta Me la he comido Me la he comido Eh Esa moneda El caso es que el tío este ha dicho algo de la salida oculta Eso Venga Dale Sigue Vamos Salto Consigues una semilla maravilla Vale Aquí se acabaría el No entiendo Vale Esto les va a llevar a una salida Y se ve que hay otra salida Diferente Vale Vale Lo que no sé yo es Si esta es la segunda O la primera salida Entonces Vamos a intentar entrar Vamos a intentar entrar Hemos desbloqueado Una semilla Vamos a intentar No me supongo la prueba Vale Vale Vamos a entrar de nuevo Tenemos ya una semilla Vamos a intentar Bajarnos Para coger las monedas Y esta vez Vamos a ir Por debajo En la zona esa En la que teníamos La semilla arriba Vale Por aquí abajo Vale Es que Cuidado con eso Eh Hijos de puta Hijos de puta Había que ir por arriba Vamos a ver si viéramos La siguiente moneda Vale Esta ya la tenemos Vale Ya sabemos Donde tenemos la segunda Lo tenemos Lo tenemos Vale Y esta es la La que ya teníamos Esta ya la teníamos Esta semilla No necesitamos El maravilloso Vale Nos quedaría Una moneda Y la salida secundaria Venga Una moneda Y la salida secundaria Vale Venga Tercer intento Se va a hacer cabroncete Este nivel Se va a hacer cabroncete Este nivel Vale La moneda Hemos dicho Que era por aquí Vale ya tenemos no me han podido virulear ahí ya tenemos que llegar hasta el final vale, de todas formas que hayamos hacia abajo las tres monedas y nos faltaría la salida secreta esta sería la salida principal que está preparada para coger las monedas en esta ruta y nos queda una más para esa última semilla ya tenemos que ir ahora de nuevo por arriba vale, ahora es por arriba wow big wow wow vale salto vale no ahora sí ahora sí esa caída es la que nos la había jugado la otra vez y aquí conseguimos la segunda semilla y ahora sí tres monedas ahora sí y abrimos check, check y check los tres niveles completados al 100% 15 minutitos y avanzaremos y avanzaremos hasta la mansión de la semilla reina vamos a ver los títulos niveles porque la mansión de la semilla reina sería sería el equivalente al palacio vale lo demás ya extiende a Poplin casa al maestro Poplin pasatiempo 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 partida de búsqueda y reto de insignia secreto así que el siguiente capítulo será el de retos y desafíos el último capítulo de este mundo 3 será esa mansión de la semilla reina que vendría a ser el palacio el castillo final de este mundo 3 vale así que dadle a like si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía como siempre un placer estar con vosotros espero que estéis disfrutando de la serie y de este fantástico juego hasta la próxima